el día de hoy en la casa de los famosos rome le da una advertencia a cristina porque no le ha gustado para nada que le haya dicho esa parte de la canción de shakira mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también con lo cual romay menciona eso está de más y bueno no te vaya a comer el juego con lo cual la verdad romay sí se molestó porque es evidente que están haciéndole una falta de respeto con esa frase a romay y por eso se molestó con cristina y bueno pues directamente le dice que no le pareció correcto lo que ha dicho pero como sabes cristina siempre se saca sus frases y en esta ocasión como fue hacia romay no soportó como puedes ver pero bueno mientras tanto siguen bailando y cantando ahora las canciones de shakira de tipos como tú literal es el mismo repertorio cada semana y solamente varían algunas cuando comienza la fiesta temática ya después de ahí todo es repetido pero bueno al menos se están divirtiendo como puedes ver los de agua ya ni están en la fiesta por lo cual no se sabe por qué han cortado las cámaras pero vamos a buscar más a detalle vamos a estar investigando dice patricia recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo vídeo a ver a